El Parque de Bomberos de Ponferrada está de enhorabuena. Ha recibido una inversión histórica en material y vehículos de 1,7 millones de euros de fondos europeos gestionados por la Junta, de los cuales el Ayuntamiento ha aportado 570.000 euros. Con esta iniciativa, el Gobierno autonómico busca igualar las dotaciones de todos los parques acompañándola de una nueva ley de coordinación. Es una ley que todos los bomberos de Castilla y León demandaban desde hacía muchísimo tiempo y viene a resolver muchas carencias que existían, empezando porque no tenían una ley que coordinase los servicios que ellos prestan. Se han comprado dos autobombas, una de ellas para el ámbito rural y dos furgones, uno para rescates acuáticos y químicos y otro para actuaciones en altura. Esta inversión es una buena noticia para Ponferrada, ha señalado el alcalde Marco Morala. La Junta de Castilla y León nos está escuchando, la Junta de Castilla y León nos está apoyando y nos está apoyando con realidades. Ayer nos apoyó, nos garantizó, se comprometió con 8 millones de euros para el nuevo centro de salud y hoy estamos viendo como más de un millón de euros ha venido destinado para mejorar el material y el equipamiento de este parque de bomberos. Entre el material comprado hay elementos para el rescate en altura, para el trabajo con cuerdas, cascos, trajes, equipos de protección individual, vestuario para rescates técnicos y extinción de incendios, para accidentes de tráfico y químicos, para extinción de fuegos en coches eléctricos y material acuático. Pese a esta importante dotación, el Cuerpo de Bomberos necesita todavía la renovación de algunos vehículos. Queríamos comprar al menos un vehículo más para el año que viene, a ser posible tres, pero estos son un poco campanas al vuelo, pero bueno, igual conseguimos tres vehículos para el año que viene. Tenemos que hablar con la Junta de Castilla y León a ver si nos apoya. El jefe de bomberos ha mencionado también la necesidad de dimensionar la actual plantilla que cuenta con 32 personas que trabajan en turnos de 5 o 6 efectivos con una reserva de otros tres para casos especiales. Gracias. 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 Gracias.